Quisiera que fuera una pesadilla todo esto, que no estuviéramos pasando esto. Como una pesadilla de la que desean despertar, así describe la señora Garay la terrible experiencia que ha vivido su familia desde hace algunas semanas a causa del coronavirus. Y me llamaron y ella había fallecido y nos dijeron que si podíamos irlo a ver. Su esposo, Vidal Garay, de 60 años de edad, falleció el pasado sábado, un día antes del Día del Padre, y tan solo tres semanas después de resultar positivo por COVID-19. Estas imágenes son de la celebración de su cumpleaños, apenas el pasado 16 de mayo. Su esposa desconoce cómo contrajo el virus. No sufrimos ni cuando ni a qué hora nos sufrimos, no más. A pesar de que nos cuidábamos, cuando salíamos, salíamos con las mascarillas. Lo cierto es que el contagio se propagó rápidamente entre los miembros de la familia. En total, 28 de ellos fueron infectados con el mortal virus, incluyendo hijos, hermanos, sobrinos, nietos y cuñados. Su hijo, Richard, de 22 años, también tuvo que ser hospitalizado de emergencia. La madre de Richard no sabe dónde pudo haberse infectado su esposo, pero señala que muy probablemente el resto de sus parientes se contagiaron durante los funerales de una hermana, quien falleció por causas ajenas al coronavirus. De ahí se contagiaron todos, porque todavía no salía, Vidal todavía no estaba tan grave. Me rompe el corazón perder a mi padre y así de repente acabábamos de celebrar sus 60 cumpleaños. Gracias. 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 Gracias.